El 21 de abril de 1782 nació en Oberbach, Suasafá, Alemania, Friedrich Frohe, pedagogo que estudió las aportaciones educativas ilustradas de Petzalotzi y participó de la organización institucional de colegios donde profesores y estudiantes vivían como familia. Practicaban deportes mientras llevaban a cabo tareas agrícolas y trabajos artesanales vinculados al proceso formativo. Por ejemplo, las clases de botánica se tomaban en paseos al aire libre mientras se aprendía geografía sobre el terreno e historia medieval, fabricando armaduras para enfrentar grandes aventuras. Frohe abrió un espacio al que llamó Kintergakte, un sitio donde mujeres jóvenes y madres se encontraban con niños pequeños para desarrollar un método educativo donde se fomentaba el juego al aire libre para estar en contacto permanente con la naturaleza. Rechazo a cualquier tipo de coacción o autoritarismo del educador al infante, así como búsqueda de una formación integral en donde se interrelacionara la escuela con la familia. Parangona figurativamente la labor del educador con la de un jardinero que cultiva plantas para que den las mejores flores. Para Frohe, el juego constituye la vía para conectar los mundos exterior e interior del niño. Propuso material didáctico específico al que llamó dones. El primero fue una pelota con la que el niño se maravilla por su forma esférica. El segundo lo compuso de tres elementos, una bola, un cilindro y un cubo. El tercero se trató de un cubo dividido en ocho paralelepípedos pluscuamperfectos para armar y desarmar. En el cuarto don, el cubo se parte en ocho ladrillos. Para el quinto se presenta el cubo seccionado en diagonales para introducir la figura de un triángulo que complejice la edificación de formas. El sexto equivale a un cubo dividido en 27 ladrillos para construir hileras y columnatas. El séptimo está constituido por tablillas o listones para que el niño transite de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. El último don, que propuso Froheba antes de morir, incluyó bastones y bolas de enlace para moldear estructuras arquitectónicas superpuestas. Los juegos estimulan la cognición y muestran a la vida como un escenario en el que las posibilidades resultan infinitas. La educadora o el educador se asumen un guía de juego. Al jugar se crean vínculos comunitarios donde el adulto entiende al niño porque juega con él. La pedagogía de Froheba atiende a la primera infancia que parecía un asunto educativo decimonónico pendiente. Sus ideas progresistas resultaron tan novedosas que no fueron aceptadas sino hasta que sus discípulos las difundieron por Europa y América después de la segunda mitad del siglo XIX. Fomentar la educación infantil en el desarrollo humano garantiza la adquisición de habilidades, hábitos y competencias que acompañarán en lo largo de toda su vida a adultos independientes, conscientes de su realidad y forjadores de sociedades armónicas en constante progreso. En México, la educación preescolar comenzó en 1891 y hasta 1912 se graduó la primera generación de educadoras o maestras de jardín de niños, quienes lograron la inserción de las mujeres en el mundo laboral, no como cuidadoras, sino como profesionales dedicadas a estimular el crecimiento intelectual, lingüístico, afectivo, físico y emocional de niñas y niños. Ser educadora o educador representa una profesión trascendental, cuyo reconocimiento implica una celebración específica, de ahí que el 21 de abril sea la fecha idónea para enaltecer la labor, dedicación y vocación de quienes instruyen a los pequeños que se convertirán en los líderes del mañana.